¿Qué es el proceso penal por violencia familiar que hay en su contra? ¿Qué es el proceso penal por violencia familiar que hay en su contra? El proceso penal por violencia familiar que hay en su contra? ¿Qué es el proceso penal por violencia familiar que hay en su contra? Sin embargo, Monreal Ávila explicó quien tendrá la última determinación es el presidente del Senado. Asimismo, adelantó que Castañón deberá solicitar su incorporación a la mesa directiva, pero dijo que en un diálogo con el presidente de la Cámara, Marty Batres, señaló que este no lo ha solicitado aún. ¡Gracias!